Hola mis chicos, en el videito de hoy te va a tratar sobre este maquillaje que va a estar hecho con puros productos ELF a excepción mis ojos, pero ahí en el videito les estoy explicando por qué mis ojos no los realicé con productos ELF también quiero explicarles que la semana pasada no hubo video porque traía un problema en esta muela, pero ya me estoy atendiendo como se los expliqué también en mis redes sociales para los que no me siguen, los invito a seguirme por allá a veces les hago en vivos o platico un poquito más con ustedes a lo mejor van a notar un poquito de diferencia en las cámaras pero es porque mi celular con el que grabo por lo regular se murió cuando estaba grabando el video y a lo mejor también toman una locación diferente pero es porque se me había olvidado grabarles el intro pero aquí están mis chicos, también quiero agradecerles porque ya somos 370 y eso nos hace muy felices bueno mis chicos, los invito a quedarse todo el video también antes de que se me olvide, quiero recordarles que ya tenemos un blog y en la parte de abajo mis chicos, les voy a estar dejando la liga al blog para que pasen a verlo el contenido es muy diferente a lo que vemos aquí en nuestro canal de YouTube como pueden ver ya tengo mis ojos hechos pero es porque fui adquiriendo estas cosas poco a poco comprándolas aquí en mi ciudad vecina que es El Paso y en un Walmart que tengo aquí muy cerca de mi casa pero nunca encontré una paleta siempre que iba estaba totalmente agotada nunca me fue posible encontrar una paleta de ojos y fue por eso que hice mi look de ojos aparte bueno vamos a comenzar mostrándoles este que es un Face Primer Mineral fui destapando las cajitas, venía totalmente tapadas pero las fui destapando para que el video fluya más rápido y estas que tienen las cintitas estas fueron las que adquirí aquí en el Walmart de mi ciudad y viene así en su cajita trae un protector aquí arribita ahorita no me acuerdo muy bien los precios pero aquí se los voy a ir poniendo en la parte de abajo insertados cuando vaya editando el video viene así, yo nada más conseguí este que es blanco he visto uno verde y uno morado tiene una tapita que protege esta parte de arriba que es así transparente que me encanta porque es una forma higiénica de mirar el pan y ahora si me lo voy a aplicar en mis deditos viene en una textura como tipo gel ahí está mi piel es mixta a grasa y para serles sincera la textura es como así como aterciopelada es como tiene una textura muy suavecita muy 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 suavecita y al principio pensé que era como una textura así como grasosita pero no, tiene una textura como muy muy suavecita aunque también falta ver en el transcurso del día y ver si no me saca granitos porque recuerden que si tiendo a tener una piel acnéica no se ve que se vea grasosita en la piel bueno mis chicos y ahora sí que ya se asentó puedo sentir la piel así como no sé cómo explicarles esta sensación pero se siente muy rico pero ya saben que hay que ir viendo cómo transcurre en el día y cómo se comporta bueno ay disculpen mis labios pero como aquí en Juárez se ha hecho bastante tierra los he traído muy muy resecos y hasta se me han partido a tal grado que me sangran bueno ahora sí vamos a continuar el siguiente producto es esta base y también la conseguí en el Walmart que tengo por aquí por mi en mi ciudad y cerca de mi de mi casa y es la base de maquillaje Agné Foundation y para que lo tengan como referencia es el tono beige tiene así en su cajita igual que casi todos los productos de él y viene así viene protegida con esta cosita negra que yo creo que es parte de la cajita y así es como se presenta dentro de la caja es un packaging de plástico todo es totalmente de plástico es así tiene un total de 36 mililitros pues 6 mililitros que la mayoría de bases y el dosificador o la parte por donde sale es así como tipo goterito ahí está quedando en el rostro para que ustedes vean como se aplica y me la voy a ir poniendo en puntitos estratégicos en el rostro pues para decirles es una textura bastante gruesa así la siento yo y tiene un aroma muy muy leve que no le alcanza a percibir la aroma una esponjita cosmética como esta que ya está previamente humedecida bueno como pueden ver mis chicos aunque sea una base con una textura bastante gruesa en lo personal siento que no es una cobertura alta ahí como pueden ver todavía se me deja ver esa imperfección un punto a favor que yo le veo desde ahorita y para mi super mega importante es que el packaging sea de plástico y es muy muy importante porque así puedes llevártela de viaje sin temor a que le pase absolutamente nada y aparte es muy pequeña así es que la puedes llevar hasta en tu cosmetiquera personal hasta ahorita puedo decir que me gusta vamos a continuar colocándome un poco de corrector y como corrector tampoco no conseguí he visto que si hay unos correctores voy a estar utilizando mi paletita de siempre es la de navy que es la que uso para hacer mis contornos y voy a usar como siempre mis correctores que va a ser este y este para iluminar y este para hacer mis contornos en crema y había olvidado mencionarles también que tengo una serie de brochas las cuales son estas que están aquí aquí están todas las brochas que compré también las fui comprando poquito a poquito así es que tengo una que dice que es para concealer es la concealer brush que es esta y es la que voy a pasar a usar para hacer mis iluminaciones y esta brocha como pueden ver es bastante gruesa y bastante tupida voy a estarme aplicando con esta brochita que está aquí el corrector y con esta la voy a difuminar a ver que tanto me gusta como ustedes saben yo no difumino mis correctores con brocha uso mi esponjita pero por esta ocasión voy a estar usando esta para ver que nos parece para lo que es en la parte del lagrimal en lo personal se me hace bastante gruesa para alcanzar esa área y para lo que es en la parte de abajo del ojo se me hace bastante difícil pero puede ser que es porque yo no estoy acostumbrada como yo les decía difuminar mis correctores con brocha así es que pero sobre la calidad es bastante suavecita y es bastante resistente ya que no viene nada suelta está muy bien pegada cabe mencionar que la calidad de las brochas hasta el momento me han gustado bastante ya que es bastante buena y son bastante económicas ahí están chicos ahí difumine el corrector perdón fue bastante difícil porque como les vuelvo a decir yo no estoy acostumbrada a hacer mis iluminaciones o difuminar mis correctores con brocha pero la brocha en lo personal es bastante buena y se las recomiendo esta como les dije es la concealer brush y es bastante buena y lo mejor es que es bastante económica bueno mis chicos ahora si con esta brochita que es una oval algo chiquita pero con esta me voy a hacer lo que es mi contorno ahí están chicos voy a pasar a sellar todo lo que es mi rostro y para eso voy a pasar a usar otra de las brochitas de ELF y para eso voy a usar esta blending brush perdón vamos a ocupar esta como ustedes pueden ver yo la estoy sacando de su paquete quiero que sepan que ya están previamente lavadas yo como consejo muy importante les digo que antes después de que ustedes compran una brocha es muy muy importante que ustedes las laven y yo como recomendación también les digo que guarden todos estos empaques porque esos empaques les van a servir bastante para poder darles una forma cuando ustedes salen de viaje a sus brochas y que no pierdan su forma o mantenerlas guardaditas libres de polvo como pueden ver se le puede colocar totalmente igual a la brocha como cuando las recién las compramos ahí está y entonces vamos a usar esta para fijar mi maquillaje para eso como siempre voy a usar mi polvito suelto porque para decirles no compré tan poco polvo suelto me van a matar pero fueron los únicos productos que fui encontrando voy a usar este creo que es este negma para decirles también esta brochita es bastante resistente está bastante bien hechicita y también sellense el cabello que tiene no es mentira ya y está totalmente sellado mi maquillaje bueno y lo siguiente que les voy a mostrar es esta paletita hermosa que está aquí que es una paletita de contornos aquí está como pueden ver y también está en su empaque y viene de esta manera si la logro sacar y aunque y discúlpenme que están un poco destrozados los empaques pero batallé mucho para abrirlos y creo que los vamos a seguir destrozando porque nada más la paleta no sale viene con un mega mega espejo no sé si lo puedan notar ahí pero viene con un mega espejo y colores que están aquí este es un blanco porque trae para iluminar y este hoy es un poquito más amarillo este es un cafecito perfecto para hacer para hacer el contorno perdón y este se me hace muy padre para broncear y con esta voy a sellar lo que es mis contornos y para ello tengo también una brochita aquí dice contour brush contouring brush y aquí la voy a estar sacando y también como les decía hace ratos viene con su protector aquí está vamos a retirárselo voy a estar tomando este de aquí y aunque yo no soy muy buena en estas brochitas quiero decirles que esta brocha es excelente es de una calidad excelente está mega suavecita y cuando yo los lavé no he soltado ni un pelo están excelentes nada más que tiene como ustedes pueden ver está súper aplastada no sé cómo voy a difuminar el contorno pero voy a intentar voy a tomar poquito producto poquito porque como es la primera vez que lo estoy usando no sé qué tanto pigmenten y eso me da un poquito de miedo ahí está de la misma manera voy a pasarla acá abajo y aunque para decirles verdad esta brocha es de muy buena calidad pero yo la preferiría nada más como para marcarlo y luego difuminármelo con una brocha de ángulo o una brocha más abierta o al menos que solo haga falta acostumbrarme porque para mí es bastante difícil el uso de esta brocha y se me hace que le falta difuminar no creo que esto no está funcionando para mí pero como les digo es la falta de uso ya estaré practicando con ella y les prometo estarse las mostrando en otro videito para que ustedes vean el buen funcionamiento de esta brocha siento que nada más me está dejando un manchón negro y ahí está un poquito más difuminado y con una mejor vista y ahí están chicos y ahora sí es lo que les decía a mí me gusta más como para marcar y luego buscar con qué difuminar y vamos a probarlo en la nariz es un color muy muy bonito para hacer tus contornos ya que lo puedes ir modulando como pueden ver ahí me quedaron no muy marcados pero tampoco no muy tenues quedaron exactamente y si yo los quisiera marcar más los podría marcar un poquito más era muy padre esta paleta se la súper recomiendo y también tiene un costo muy pequeño como yo les digo ahí se los voy a ir poniendo todo cuando edite el video en la parte de abajo para que lo vayan checando mis chicos bueno ahora sí vamos a pasar esa parte importante para nosotros son las cejas vamos a mostrarles qué fue lo que conseguí para las cejas y conseguí este kit que es este viene así en su cajita también y ya había escuchado muchas reseñas en youtube sobre ellas y en lo personal estoy muy ansiosa por probarlo lo que más me gusta a mí son los productos de cejas viene en un kit muy bonito como pueden ver aquí está viene así con esta que es una pomadita para cejas y esta que está aquí que es una tipo sombra para sellarla y en esta parte de abajo como pueden ver viene un espejito que es muy práctica o sea que está muy fácil como para llevarla y que no tengas ningún problema también traía este protector pequeño veo que se ve bastante clara ya aquí viéndolo yo es algo oscurito pero supongo que me va a quedar muy bien en las cejas para hacerme las cejas también este no conseguí también perdón se me olvidó mostrarles que traía una brochita como esta que en lo personal pues no me es muy útil pero para hacerme las cejas voy a usar esta que es una que es la brocha ciento ciento veinte voy a pasarme a hacer la ceja y primero voy a aplicar lo que es la pomada como ustedes saben ya tengo yo una pomada que yo misma hice y que aquí en el canal tengo un video que se los voy a dejar sugerido aquí en las tarjetitas de arriba para que lo pasen a ver pero tenía muchas ganas de probar este para serles sincera y lo primero que hay que hacer es peinar nuestras cejitas y en toquecitos muy pequeños lo vamos a ir haciendo y ahora sí la voy a sellar un poquito con el polvo que trae aquí y de igual manera la vamos a pasar para sellar ahí están chicos y como pueden ver es un producto que te deja las cejas bastante naturales y pues hasta ahorita lo que yo les puedo decir es de que está bastante fácil de usarse y es bastante económico así es que pero en lo personal les tengo una opinión con el transcurso del tiempo y ya les iré más o menos platicando que tanto me agradó hasta ahorita en lo personal como ustedes saben yo soy de las cejas más marcadas pero este te lo deja bastante naturales que se supone que ahorita es lo que viene como tendencia así es que ya en el transcurso del rato les iré del día ya con el transcurso del día les iré más o menos platicando que tanto se queda en su lugar y que tanto me gustó otro producto es este que está aquí es el contouring blush y bronzer ponder es este que está aquí y viene también así en su presentación como les digo casi todos los productos de él vienen en una cajita como esta y creo que este se me olvidó abrirlo así es que vamos a abrirlo disculpen lo destrozado de la cajita mis chicos pero no lo pude abrir de una manera menos destructiva y lo abría así ahí está y lo voy a estar sacando de la cajita y viene de la siguiente manera así en su pacallín negro que a mí en lo personal estos pacallín me encantan es de plástico igual que todos los demás y trae un espejo bastante bonito y bastante útil ahí está y vienen estos dos productos como les decía viene este que es un bronzer y viene este que es un blush y como ya nos hicimos todo el perfilado y no quiero ponerme nada de bronzer en el rostro ahorita nada más vamos a usar el blush y para ello voy a mostrarles otro producto que es una brochita que es esta que es la blush brush entiendenlo decir así rápido es bastante difícil y esta si tiene el precio este si lo conservó y me costó 3.99 aquí está y como los anteriores también viene con este que es un protector aquí está y viene en una forma de gotita pero una gotita aplastada ahí está listo mis chicos y lo voy a aplicar en forma muy generosa porque no sé que tanto pigmente así es que vamos a tomarlo un poquito en la brocha pues primeramente la brocha también es bastante buena y tiene una pigmentación bastante natural que en lo personal me encanta vean que hermoso blush y lo mejor de todo es que este brush es de esos que puedes ir construyendo o más personalizado por así decirlo y en lo personal me ha encantado gracias el por hacer cosas tan bonitas como este y tan económicas voy a mostrarles algo que para mí me encantó es yo creo que de las cosas más 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 esperadas y que fue algo de lo que más me gustó y es esta brocha que es una kabuki brush se las voy a mostrar viene en esta cajita wow mis chicos es algo extremadamente suavecito es extremadamente suavecita y me la voy a pasar para darme nada más la última desempolvada y para sentirla más que nada está riquísima mis chicos oh si llena totalmente mis expectativas es excelente ahora si mis chicos también voy a mostrarles otro producto que es este es el finish my cap que como pueden saber es para cuando finalizas tu maquillaje y hacer que dure más tiempo y el de él como ustedes saben es bastante recomendado y tiene muy buenas reseñas en youtube así es que se los voy a mostrar aquí están chicos viene en su cajita de igual manera nada más que este viene un poquito más sellado como pueden ver viene con un plastiquito vamos a retirárselo ahí están chicos ya logré retirar el plastiquito vamos a quitar una presentación en un envasito de plástico que viene bastante bien porque como ustedes saben es bastante común que si nos caigan las cosas y cuando nos gusta mucho como que no queremos que les pase accidentes así es que lo voy a pasar a rociar en mi rostro ahí están chicos y se siente bastante rico en el rostro se siente bastante fresco y bueno lo siguiente que quiero mostrarles y ya para finalizar este maquillaje lo que nos falta es ponernos un lápiz labial y vamos a escoger uno un poquito más cremosito vamos a escoger uno cremosito porque como les decía tengo bastante resecos mis labios voy a usar este de Jordana que está aquí y es Cher Jordana es en el tono 09 aquí están chicos es algo así como un anaranjadito vamos a colocárnoslo es un poquito como un gloss pero ahorita me viene bastante bien por la situación de mis labios y ahora sí mis chicos queda el look totalmente terminado probando estas cositas que fuimos probando juntos pero antes de terminar nuestro video quiero mostrarles unas cositas que me faltaron y quiero mostrarles esta que es una small stipple brush quiero mostrarles esta brochita que está aquí que es de doble fibra y viene de esta manera ahí está y está así también quiero mostrarles esta otra que es una foundation brush ahí están chicos y como ustedes saben yo no acostumbro ponerme la base con brocha pero ya le buscaremos un uso a esta muy seguramente será para sellarme el corrector en la parte de abajo de mis ojeras quiero mostrarles esta otra que está aquí ángulo brush blush aquí está y en lo personal esta me gusta más como para hacer mis contornos como les decía nada más que no la vi aquí están chicos viene así igual con su protector y viene así y viene en ángulo como su nombre lo dice y como yo les decía estas son las que más me gustan para hacer los contornos creo que si la hubiera visto no hubiera probado esa otra pero bueno aquí está también viene esta que es una contour brush pero es más pequeña esta viene excelente para hacerte el contorno de la nariz ahí está y también tengo este pupillón que es de las brochas más económicas que vendrían siendo de las blancas recuerden que tiene creo que tres tipos de tres líneas de brochas y hasta ahorita las más económicas son estas blancas aunque también dicen que hay unas que no vienen de muy buena calidad yo en lo personal yo en lo personal algunas que tengo de ojos que son estas todas estas a mí me han gustado bastante ahí está esta también es de pero no sé por qué razón trae la parte de arriba negra cuando este lo trae así pero ahí están a mí en lo personal me han salido de muy buena calidad aunque no he conseguido una de las amplias para difuminar tengo estas cuatro brochitas cinco brochitas y son buenísimas yo se las recomiendo estas pero también les recomiendo estas que están aquí que son la línea en negro que son la estudio me parece que es la línea estudio son bastante económicas y son bastante buenas ahora en lo personal si ustedes a mí me vienen y me preguntan que si yo les recomiendo comprar todas las brochas no mis chicos recuerden que las brochas cada quien las puede utilizar para lo que quiera aunque las empresas nos digan que esta brocha es para la base esta brocha es para el blush y así recuerden que ustedes deciden para qué usan cada una de sus brochas bueno mis chicos a lo mejor van a notar un poquito diferente la imagen pero es porque mi celular con el que grabo se acaba de morir y ya no me permite grabar pero estoy grabando con el otro celular más pequeño que tengo y ahora sí si ustedes me preguntarían Eneida que brochas tú nos recomiendas comprar mis chicos es mejor irlas comprando uno a uno separadas y si me preguntan que si las de Elf se las recomiendo mis chicos se las recomiendo mucho 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 ¿cuáles yo les recomendaría comprar? mis chicos esta que está aquí que es una Blendy Brush se las súper recomiendo para fijar su maquillaje aunque también yo en lo personal la veo bastante buena para aplicarte tu base así es que esta se las recomiendo ya sea para fijar tu maquillaje o para aplicar tu base que si les recomiendo esta claro que sí mis chicos esta es la es la Brush Brush que les decía ahorita que es bastante difícil pronunciar y se les recomiendo bastante porque es esencial para aplicarte tu blush que si les recomiendo esta mis chicos esta como ustedes también saben es para aplicarte tu blush pero sí 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 se los recomiendo se los recomiendo para hacerse sus contornos yo en lo personal a mí me gusta más hacerse hacerme mis contornos con un angular que si les recomiendo si le puedo sacar si le puedo sacar el provecho pero no mis chicos no se las recomiendo es algo que no es esencial que si les recomiendo esta mis chicos las de doble fibra siempre son buenas mis chicos pero yo les recomendaría una más grande no tengo la menor idea si en Earth tienen una más grande pero esta mis chicos no tampoco no se las recomiendo que si les recomiendo esta mis chicos yo en lo personal no me gusta aplicar mi base con una brocha así es que no mis chicos yo les recomiendo más una esponjita cosmética que si les recomiendo esta mis chicos no mis chicos tampoco se las recomiendo porque no es un básico recuerden que con esa angular ustedes mismos se pueden contornear su nariz sin ningún problema y de estas mis chicos cuáles les recomiendo mis chicos pues les recomiendo las 5 brochitas porque mis chicos recuerden que los pupillones son muy muy importantes para hacernos nuestras secas recuerden que es muy importante primero peinarlas así es que estos pupillones son mega mega importantes esta que está aquí mis chicos es una tipo lápiz y también se las recomiendo bastante porque esa les va a ayudar a hacer una aplicación más precisa esta que está aquí es una angular mis chicos y también se las recomiendo porque si tienen el párpado caído como yo es más fácil llegar totalmente a la cuenca con una de estas y que si les recomiendo esta mis chicos si mis chicos también se las recomiendo porque esta es para difuminar nada más que es un poquito más durita y esa les va a ayudar a hacer un poquito como cuando quieres difuminar pero no tanto no sé si me puede explicar mis chicos estas 5 se las súper recomiendo y de él son buenísimas a mí en lo personal estas 5 me salieron buenísimas también otra cosa mis chicos que si les recomiendo la Kabuki Brush yo en lo personal soy de las personas que terminando mi maquillaje me gusta darle una pasada a todo el rostro porque siento que eso te deja una textura más rica mis chicos y en lo personal me gustó bastante yo creo que es todo mis chicos mis chicos espero que este video les haya gustado les mando mil besos donde quiera que estén y si es así no se olviden dejarme sus likes mis chicos también déjenme en los comentarios saber cuál de todos estos productos fue el que más les gustó mis chicos también en la página de YouTube en la parte de arriba hay unos enlaces que los va a llevar a mis redes sociales para que sea más fácil ustedes encontrarme y cuando quieran ahí nos vemos por allá mis chicos también los invito a suscribirse los que no se han suscrito y los que ya están suscritos mil gracias por estar en esta familia que ustedes son la que lo forman nos vemos les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta el próximo video bye 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 ¡Gracias!